Ha venido superando a boxeadores que en papel eran mejores que él. Técnicamente con más velocidad, con más repertorio del golpe, con más pegada comenzó la acción, estamos en el primero. Lo empujó y lo conectó bien con la izquierda. Es mayor si tiene buen recurso, Mosquera, también. Sí, señor. Y observa, para mí el ingrediente básico con el que Mosquera pudo superar. Toma fuerza ahora, se calienta esta pelea. Los dos están soltando duro, de verdad, fuerte. Abanicó la brisa allí, Pérez con esa izquierda. ¡Uh! Ya que ver, no vi que hizo nada el árbol. Sería una gran lástima, era un choque de invictos también. Sí. Bueno, vamos a ver qué sucede, ahí está mirando, pero fíjate, grande y es peligroso también. La fui a ver y es de casi dos centímetros, y es en el párpado. O sea, está más cerca de las pestañas que de la ceja. Lo llama, lo llama, y Mosquera. Vi a Jorge Serpa trabajar con mucha preocupación esa herida, pero con mucho conocimiento, porque Serpa es un entrenador de calidad innegable, indudable. Conoce muchísimo todos los secretos. Y invitan allá a Johan que presione a Mosquera. Tiene con qué hacerlo, Johan. Pero lo que te digo es que me llama la atención que habiendo una herida seria en el párpado derecho de Pérez, que no fue por cabezazo, fue por golpe. Mosquera no había intentado hacer algo más allí, sobre todo cuando esa herida le queda a su mano. Ahí sí, ahí sí, ahí ya la prende. Pero bien curada por cerca, porque fíjate que no sangró. No sangra y lo conectó directo. Bien la izquierda, así, poco a poco. Sin embargo aquí, cuando su oponente le está peleando con la guardia abajo y teniendo una herida en el párpado derecho, él debe tratar de volverla bien en la salida para que suba a la guardia y poder conectarlo a los costados y al abdomen. Pero no lo está haciendo Mosquera. Arriesga mucho en esta pelea de Mosquera. Es el número 3 actualmente de la AMB en las 140 libras. Fuerte, ah, pero se mueve bien Mosquera. Lo vio a tiempo, lo vio a tiempo Mosquera. Sí, sí, lo vio a tiempo. Sigue intentando golpear abajo Mosquera. Creo que hace rato debió hacer eso. No va a esperar hasta el sexto round. Pero observa la derecha. Bien trazada, bien dibujada. En forma de gancho otra vez. Ahora con la izquierda, Johan Pérez. Se cae en el tren de combate que montó en el asalto anterior y le trajo buen resultado. La pelea que ha sido difícil, de verdad. Bien ahora Pérez con esa derecha arriba especialmente. Y la combinación por parte del de Venezuela. Y esa derecha sacó de balanza al panameño que viene al ataque ahora. Y quedándose quieto. No solamente peleando con la guardia abajo, sino con los pies planos, clavados sobre el ring. O sea que ha perdido movilidad. Sí, señor. Demostrar que la merece debe vencer a Johan Pérez. Y en este momento la pelea está muy complicada. Ahí pegó bien con la derecha Mosquera y bloqueó la entrada del derechazo de Pérez que ahora lo prende con la izquierda. Golpes. Aunque no son fuertes, ¿eh? Pero está marcado. Trata de mover las manos y marcar, que es lo importante. Se queja de los amarres. Pérez ha tenido una pelea enredada. Tiene que haber aprendido mucho de esta pelea Johan Pérez también. Queda medio minuto de este último round. Se va a acabar el último asalto y el trabajo. Votó 96 para ambos boxeadores. El resultado de esta pelea, empate. En Venezuela la ganaba Johan Pérez sencillamente. No creo que sea uno de los grandes atracos de la historia. Sí, sí. Pero sí, bueno, lo acomodaron los jueces a empate. Me da la impresión de que no se hace daño ni a uno ni a otro. Pero justamente, si hubo un juez que votó a favor de uno, votó tres puntos a favor de Alberto Mosquera. Y eso tampoco cabía. El empate no está.